De nueva cuenta mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social del Facebook y ahora vamos a platicar con la regidora María del Refugio Pulido, quien es la autora de esta iniciativa. Regidora, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, estamos en vivo para Noticias PB. Regidora, ¿cuál es el objetivo de esta iniciativa y del programa Puerto Vallarta? Le dice no al corte de orejas, al corte de cola en los animales. ¿Por qué surge esta iniciativa? Surge por iniciativa del regidor Juan Solís García. Me la turnan a mi comisión, lo cual me da mucho gusto el poder contribuir a que se haga esta campaña porque es muy necesario que las personas, los ciudadanos, empecemos a hacer conciencia del daño que se les hace a los animales al hacerle alguna mutilación en una parte de su cuerpo. Creo que son seres vivos, seres que sienten, no tenemos por qué hacerles este daño para también para, se pretende colocar unos pósters en las veterinarias para que cuando lleguen ahí algún, alguna persona con su animal de compañía a recibir asistencia médica identifique al llegar y vea el póster y vea que en Puerto Vallarta está prohibido el corte de orejas y cola o cualquier otra mutilación. Ayúdanos, muéstranos, muéstranos el cartel para que la gente que nos está viendo lo vea. Yo recuerdo hay una raza de perros, el Doberman, a los que desde chiquillos nos decían hay que cortarle la cola y hay que cortarle las orejas, pero parece que la tendencia cambia y ahora es parte de una mutilación por ello esta campaña y tengo entendido que va a haber ejemplares, va a haber carteles, la gente en dónde puede informarse. Sí, bien, se va a estar poniendo toda esta información sobre la campaña en la página web del ayuntamiento, en la Gaceta Municipal, también se colocarán estos pósteres en las escuelas secundarias públicas, escuelas medio superior, lugares donde exista mayor concurrencia de gente como lo son la UMA, Presidencia Municipal, INSS, UNIRSE, estamos todavía... Y esto es una campaña y después se pretende incluirla como iniciativa en el reglamento de bienestar animal. Sí, como lo mencioné en la sesión, ya estaremos trabajando en actualizar, modificar el reglamento que creo que hay varios puntos que deben de ser atendidos para el bienestar de los animales de compañía. Bien, muchísimas gracias regidora, muy buenos días. Buenos días. Bien, es la regidora la que prácticamente somete a esta comisión una iniciativa que fue de Juan Solís y que tiene como punta de lanza una campaña y luego interponer esta iniciativa en el reglamento municipal. Mi nombre es Mauricio Lira, a través de www.noticiaspb.com en la red social del Facebook.